¡Ay, yo! ¡Táguenlo! ¡Piso 21! ¡Vamos arriba, mamá! Él le puso los cachos, no pensó en lo que perdía ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Tenemos ni un puto palo! Él está recién herido y el alcohol no ayuda pa' olvidarme ya Tan bonita como tú, tan bonita y sola Estás como pa' meter, pa' meterte el corazón ¡Voy la, voy la, voy la!